Actualmente la investigación sigue en su curso, con lo cual hay que entender que hay ciertas preguntas que podréis saber y no podemos contestar. Seguimos investigando e identificando a personas involucradas. En una primera fase en Alicante se ha detenido a una persona y se han realizado siete registros. Según las tablas oficiales, la venta al polmayor, diremos un distribuidor a kilo, estaría en torno a los 400 millones de euros. Y si nos hablamos ya de menudeo o de al gramo, estaría en torno a los 780 millones de euros el valor en el mercado. Pero son todo aproximadamente. Me vais a permitir que os diga que estamos en ello. Que tendréis noticias, espero que lo más brevemente posible, sobre el progreso de la investigación. No podemos dar pistas al enemigo de lo que estamos haciendo ni de la gente que estamos identificando. Pero estamos los dos cuerpos trabajando en esclarecer todas las personas involucradas en esta operación, tanto aquí como fuera de nuestras fronteras. Gracias. Gracias.